La noche se cambió de ropa, se vistió de negro, con luces de vela. La noche me trajo tus pasos, tocaste a mi puerta, con manos traviesas. La noche me pidió que entrara, te enclabas como mariposa que estrena verano. La noche se sintió de fiesta, la noche danzaba despierta con tus ojos claros. Tantos cascabeles de la cintura, poder de cerca, y sobre la mesa una luz inquieta parecía entre ellas. Todo está pendiente de atrapar la mía en mitad de vuelo, tus manos tocando silenciosamente conmigo de cielo. Tantos cascabeles de la cintura, poder de cerca, y sobre la mesa una luz inquieta parecía entre ellas. La noche se cambió de ropa, se vistió de negro, con luces de vela. La noche me trajo tus pasos, tocaste a mi puerta, con manos traviesas. La noche me pidió que entrara, te enclabas como mariposa que estrena verano. La noche se sintió de fiesta, la noche danzaba despierta con tus ojos claros. Tantos cascabeles de la cintura, poder de cerca, y sobre la mesa una luz inquieta parecía entre ellas. Tantos cascabeles de la cintura, poder de cerca, y sobre la mesa una luz inquieta parecía entre ellas. Tantos cascabeles de la cintura, poder de cerca, y sobre la mesa una luz inquieta parecía entre ellas. La noche me pidió quererte, trajo tus pasos a mi puerta, y te trajo a mí, te entubre aquí, desde entonces te tengo cerca. La noche me pidió quererte, trajo tus pasos a mi puerta, yo estaba solo porque querías que hiciera, la noche me pidió al oído que yo te quisiera. La noche me pidió quererte, trajo tus pasos a mi puerta, y te trajo a mi puerta, y te trajo a mi puerta, y te trajo a mi puerta. Sentí cascabeles de mi cintura, con dulzura, por tu ternura. La noche me pidió quererte, trajo tus pasos a mi puerta, como lo podía gritar, si la noche nos vistió la oportunidad. La noche me pidió quererte, trajo tus pasos a mi puerta, y te trajo a mi puerta. La noche me pidió quererte, trajo tus pasos a mi puerta, y te trajo a mi puerta, y te trajo a mi puerta. La noche me pidió quererte, trajo tus pasos a mi puerta, y te trajo a mi puerta, y te trajo a mi puerta. La noche me pidió quererte, trajo tus pasos a mi puerta, y te trajo a mi puerta.